hola amigos aquí de nuevo les traigo otra receta esta receta está muy deliciosa hoy vamos a estar haciendo salsa alfredo con camarones y pasta para esto vamos a necesitar este vamos a necesitar crema para batir vamos a meter pimienta vamos a necesitar sal vamos a tener mantequilla queso philadelphia sólo dos cucharaditas de este queso y luego vamos a necesitar el queso parmesano como ven yo compré este que ya está rayadito soy ya está listo para utilizarlo vamos a utilizar una taza de este queso bien entonces lo primero que voy a hacer es que voy a estar cociendo los camarones estoy haciendo muy poquitos porque sólo yo lo voy a comer y otras personas o así es que no necesitamos mucho le voy a echar sazonarlo con la paprika lo le voy a echar la paprika es al gusto ustedes le pueden echar a media cucharita o le pueden echar lo que quieran le voy a echar pimienta también la pimienta es al gusto la cantidad que ustedes quieran y le voy a echar también un poco de sal eso eso también es al gusto luego después lo voy a echar en el aceite caliente ahora ya tengo mi mi aceite caliente y añadir los camarones ahí los voy a dejar a que se cozan un poquito lo estoy revolviendo bien para que se revuelva la sal y la paprika ok amigos aquí ya están listos mis camarones ahora los voy a dejar hasta un lado bien amigos entonces ponemos la barra de mantequilla a derretir y añadimos el ajo amigos ya tengan todo listo cuando estén haciendo esto porque la mantequilla se quema súper rápido también mantengan el fuego bajo porque no quieren que esta mantequilla se les queme un secreto para para la mantequilla para que la mantequilla no se les queme pueden echarle un poquitito de aceite como un chorrito pequeño para que no se les queme la mantequilla pero miren ahí lo que estoy haciendo ahorita es dorando mi ajo con la mantequilla miren amigos aquí se me está cociendo mi ajo en la mantequilla el ajo se dora rápido síganle moviendo y no les suba mucho fuego para que no se les vaya a quemar su mantequilla ahorita lo que vamos a añadir va a ser la crema para batir muy bien amigos miren aquí ya está mi ajito listo entonces ahora le voy a echar los dos dos tazas y media de la crema para batir aquí está la crema miren qué espesa está echamos las dos tazas y media y empezamos a revolver ahora le voy a echar las dos cucharadas del queso philadelphia de este queso mismo dos cucharadas muy bien ya le echamos el queso philadelphia y ahora lo que tenemos que hacer es revolver bien a que todo todo esto se disuelva y se revuelva muy bien toda la mantequilla todo se disuelva bien el queso philadelphia le da un sabor tan rico y no se diga la crema batida está sabroso entonces ahí lo vamos a estar batiendo hasta que empiece a hervir ok amigos miren ya empieza a hervir entonces ahorita le voy a añadir ya la taza del queso parmesano y lo voy a seguir revolviendo hasta que hierva bien ya le echamos toda la taza del queso parmesano y lo vamos a revolver bien ya está hirviendo entonces ahora es hora de echarle la pimienta al gusto y sal si le hace falta ok ok y lo seguimos revolviendo otro poquito más lo dejamos hervir hasta que espese un poquito más como unos tres minutos no más ok miren amigos está hierve y hierve ya está listo miren aquí están los camarones que había apartado y ahora les voy a echar la salsa alfredo la razón por la que yo le hice de esta manera es porque yo soy la única que voy a comer camarones con salsa alfredo mi niña no les gusta pero si les gusta la salsa alfredo con pasta ellas van a comer solamente la salsa alfredo con pasta miren aquí lo dejo hervir un poquitito no más para que agarren el saborcito los camarones y ya lo voy a echar en la pasta yo hice esta pastita cosí pasta para acompañarla con mis camarones yo lo tengo listo y ya lo apague ahora lo que voy a hacer es echarlo en la pasta miren aquí tengo la pasta ahí están mis camaroncitos y se los echo a la pasta y ahí está mi platillo miren delicioso huele riquísimo y sabe delicioso salsa alfredo con camarones y yo lo acompañé con esa pasta amigos esta salsita de alfredo queda tan pero tan sabrosa que haga de caso que usted fue a un restaurante fino a comer si quieren impresionar a su pareja hagan esta comida se las aconsejo lo pueden hacer también con pollo y también con acompañarlo con hongos pollo y hongos les va a salir delicioso miren voy a probar mmm ay amigos esto está pero mmm lo tienen que hacer oh my god lo tienen que hacer quieren impresionar a su pareja hagan esta cena una cena romántica con velas y hagan esta comida como les dije si no quieren hacer camarones háganlo con pollo de la misma manera no más que en lugar de camarones pollo pero con esto van a impresionar a cualquiera miren le pueden este decorar con perejil fresco si gustan ok bueno amigos hasta aquí llegó mi video espero les haya gustado espero también hagan la receta y no olviden de suscribirse a mi canal para más recetas